Tu firma es tu garantía. Es el nuevo programa especial dirigido a microempresarias con dificultades para conseguir garantes. Este programa presentado por el presidente Luis Abinader cuenta con un fondo inicial de mil millones. Durante su visita a la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2024, el presidente condecoró con la Orden al Mérito de Duarte Sánchez y Mella en el grado de caballero a la poeta Rina Espaillat. Autoridades oficiales, representantes del sector privado y otros actores acordaron implementar medidas concretas para fortalecer el orden y la seguridad en las operaciones turísticas de Valle Ibe. Amplía las noticias visitando www.presidencia.gov.co. www.presidencia.gov.co.uk